Bueno, Nasa, comienzan los talleres de teatro. Siempre es bueno incursionar en este tipo de expresiones artísticas. Y aquí en San Carlos, afortunadamente, hay un caudal de actrices y actores que va creciendo constantemente. ¿Cómo andás? Buen día. ¿Cómo estás? Buen día, buen día, Freddy. Sí, la verdad es que por suerte el teatro ha ido creciendo y cada vez más hay gente que se anima a hacerlo. Así que este año retomamos talleres para todas las edades. En el cine Rivadavia, a través de Takurú, el hormiguero cultural. Estamos muy felices ya de anunciar que se abrieron las inscripciones en lo que resta de febrero para arrancar en marzo para todas las edades. Infancias, adolescencias y adultos. Bien, comienzan en marzo. ¿Ya tienen días establecidos o se van coordinando en base a las inscripciones? Sí, están los días establecidos, pero si es muy difícil coordinar con otras actividades de las personas, que sabemos que por ahí, sobre todo los niños y las niñas, tienen su deporte, patín, fútbol, se puede llegar a modificar. Por lo pronto, la propuesta es los lunes de 18 a 20 horas para adolescentes, toda la secundaria, de primero a quinto, de 20 a 22 para adultos, que la propuesta de este año es un proceso intensivo de 3 a 4 meses, porque sabemos que por ahí es difícil sostener un proceso anual. Así que esa es la novedad de este año. Y para las infancias, desde los 5 años en adelante, todo lo que es primaria, los martes. Los dividimos en dos grupos, los más chiquitos 5, 6, 7 y 8 años de 18 horas, ni bien salen de la escuela a la tarde, a las 19 y cuarto, y de 19 y cuarto a 20, 30, para los más grandecitos. Sí, perdón. No, que lo nuevo y lo novedoso de las infancias es que lo combinamos también al teatro con danza y música. Ah, bien. Para ser más integral, más interdisciplinario. Exactamente. Es una propuesta integral con la profesora de danza Marina Fusi y la profesora de música Virginia Pintos. Muy bien. Nasa, quienes se acercan a aprender teatro o incursionar en este arte, ¿vienen por motivación propia? ¿Son los papás que también vienen de algún tipo de expresión artística y dicen me parece que va por acá? Hay gente que, no sé, es ciertamente retraída y dice, bueno, tal vez aquí encuentre un lugar de expresión, está todo ese abanico. Es buena la pregunta porque se combina un poco de todo. De hecho, hay una persona adulta que al inscribirse dijo que se lo recomendaban la psicóloga, por ejemplo, para desinhibirse y perder la timidez. Y es válido también siempre recordar que el teatro es una disciplina artística y lo que se busca es poder aprender esa disciplina y poder construir un hecho artístico. Pero las intenciones y los objetivos de cada uno, ya sea solo para probar, experimentar, desinhibirse o hacer teatro y actuar, bienvenido sea. Muy bien. Recordamos si hay lugares de inscripción, si es online, si deben llamarte por teléfono, si hay un espacio físico. Perfecto. Sí, los cupos son limitados para poder trabajar bien, siempre lo decimos, así que hay que apurarse a hacer las inscripciones. Nos pueden buscar en las redes o mis redes personales, Nazabaldo o Takurú Cultural. Y ahí está toda la información, el link de inscripción y demás, así que los invitamos a los jóvenes, a los niños y a los adultos también a animarse a hacer teatro. Gracias. 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 Gracias.